Estamos de regreso en Political, Political con Capol Cacú 94.5 y de último minuto Miria, gracias por continuar con nosotros. Estamos cambiando la manera del análisis sociopolítico en República Dominicana, una diferencia que marca tendencia Angeli Moreno, Jorge Félix Pacheco y este servidor Hansel García, el hermano Giovanni Díaz también y todos ustedes amigos Telerradio Ciberoyentes que son la parte más importante de este programa. En este contenido que viene a continuación, nosotros vamos a recibir a un invitado que viene indudablemente y hay que decirlo por un sello familiar distintivo. Si hay un Morrison, hay inteligencia, hay elegancia y hay decencia. Soy un admirador de la familia Morrison y en esta ocasión recibimos a unos de los Morrison que ha decidido repensar el estado dominicano y está lanzando una propuesta partidaria basada en un eslogan de un camino nuevo y parece que va en buen camino porque su organización política fue una de las de las adquiesencias que tuvo la Junta Central Electoral en este proceso de solicitud de partidos que querían ser reconocidos. Está con nosotros el amigo Eilenin Morrison. Caramba, qué distinción. De verdad que muchísimas gracias por el gesto, la presentación. Me siento muy contento de compartir este espacio con mi generación. Gente que se ha formado, que tiene vocación de servicio, que tiene el deseo de que el país avance y en ese contexto muy felices de este primer escalón que hemos podido conquistar. Ha sido un gran esfuerzo de dos años recorriendo en seis ocasiones todo el país, tener 92 mil ciudadanos que dieron sus firmas, estructuras en los 158 municipios, haber presentado el año pasado una obra de 400 páginas, un libro que lleva por nombre Repensando el Estado Dominicano y este nuevo partido que indudablemente el mes próximo será reconocido, se llama El Camino Nuevo. Estoy aquí a la entera disposición de ustedes para conversar sobre esta historia de éxito que está construyendo esta organización. Morrison, hablando de formación y unas características que es esencial en la familia Morrison, hay que reiterarla y además también cuando vemos tu currículum, pues nos convencemos aún más. Un hombre formado en diferentes estudios, dentro y fuera de la República Dominicana, decide abandonarlo todo para participar en política o por qué dejar de lado esos estudios profesionales para entonces, yo diría aventurarte en la política con un nuevo partido. Mira, yo estudié economía y después hicimos una maestría en la Universidad de Phoenix, Arizona, un MBA en administración y estamos conscientes que lo que falta en el país es gerencia. Entonces venimos a ofrecer un poco este tema de la formación académica, pero también tenemos 20 años de trayectoria profesional, 20 años formando en la República Dominicana, en las 32 provincias del país, 20 mil egresados han pasado por nuestras manos en materia de liderazgo, de coaching, de alta gerencia, de management. Pero es bueno que sepas que no soy un outsider de la política. Yo vengo con una trayectoria desde el año 2010, participé desde el sector externo en la campaña del expresidente Hipólito Mejía cuando llevó a Luis Abinader como candidato vicepresidencial. Posteriormente, en los últimos dos procesos, desde el sector externo, apoyé con ideas propuestas al expresidente Leónel Fernández y quisimos nosotros participar de la política tratando de dejar una impronta positiva. No obstante, tuve la oportunidad de ayudar a formar, a generar el génesis del partido País Posible que dirige el ingeniero Milton Morrison, quien es mi primo, una persona formada, un hombre que estudió en la Universidad de Brackford, en Inglaterra. No obstante, diez mil ciudadanos tocaron nuestras puertas en los últimos meses y no pidieron que diéramos un paso al frente para ofrecerle al país una opción distinta, alternativa, que vaya a las próximas elecciones. Ustedes me perdonarán, compañeros, por favor, ustedes saben que no quiero abusar. Sin embargo, ha mencionado que trabajaste para el PRM, trabajaste para Leónel Fernández cuando estaba en el PLD. Tu último paso por la política fuera de Camino Nuevo fue con tu primo, Milton. Un abrazo para Milton. ¿Por qué no quedarte en los partidos tradicionales o quedarte con tu primo, Giovanni, como dice el anuncio? Ven para acá con tu primo. Ven con tu primo. Mira, la gente siempre me pregunta eso y yo me siento muy feliz de haber tenido actos de desprendimiento. Actos de desprendimiento es hasta bíblico. Yo he muerto tres veces a mí. Morí a mí apoyando a Hipólito y a Luis, morí a mí apoyando al presidente Fernández, morí a mí ayudando a la conformación desde la concepción, la visión y todo lo que significó país posible. Ahora bien, nosotros no nos debemos a una aspiración personal, sino una aspiración de la sociedad dominicana que en todas las encuestas que hemos realizado para desarrollar este proyecto. El 37 por ciento del país quiere el nacimiento de una nueva opción política independiente, nuevos liderazgos. Es una ruptura generacional, es la renovación de la esperanza y como en mi caso personal para ser más objetivo, no creo en las monarquías, porque el mismo sistema de partidos políticos está lleno de eso, de algunos que heredan. Yo no quise quedarme a transitar un camino que se adhirió al partido de gobierno, que respeto, pero no comparto ni su visión, ni las soluciones de políticas públicas que tiene hoy el PRM en el gobierno. En término concreto, ese treinta y tanto por ciento, ¿qué pedía en una nueva formación? Pedía nuevos rostros, pedía propuestas, pedía que sean tomados en cuenta, que sean escuchados, que le dieran oportunidades para poder ofrecer sus talentos en los partidos, poder aspirar, y estas plataformas, los partidos del sistema han sido excluyentes de la mujer, de la juventud, y sobre todo de líderes comunitarios. Nosotros como máxima entendemos que este partido que será reconocido el mes próximo por la Junta Central Electoral, vino a ser visibles los liderazgos invisibles. Le hemos dado seis veces la vuelta al país, hemos formado ya en la escuela de formación política, escuela de formación política que está cerrada en los partidos del sistema. Nosotros el año pasado becamos a seiscientos jóvenes en la cumbre global de comunicación política que se hizo en la UAS. Nosotros ya hemos capacitado en treinta y dos eventos en cada una de las provincias, veinte mil ciudadanos en materia de liderazgo, y tenemos un diplomado de alta gerencia para darle las competencias y los instrumentos a la gente para que puedan empoderarse y puedan aspirar en las próximas elecciones. estamos convencidos de que vamos a hacer la sorpresa positiva, la renovación de la esperanza en este país. Qué bien. Una pregunta, hermano, de aprobarse ese partido, que me siento contento y feliz y sé que está en buenas manos y sé de tus intenciones, de tu capacidad de aprobarse. Te veremos aspirando a la presidencia de la república. Mira, yo creo que es una decisión muy seria y yo me he sentado con mis hijos, mi hijo mayor que vive en Estados Unidos. Lo he visto en fotos, sí, me encanta. Que se casó muy joven recientemente, no consultó al padre para ese padre. Y yo desear que Dios le lleve con bien. Y el más pequeño, Marcos, que tiene una inteligencia natural, parece que salió a la abuela. A los morrisos. A mi madre, a mi madre. Soy Morrison Amador. Mi madre, fundadora de la depresa genética, también ha estado presente en mí y en mi descendencia. Yo he hablado con mis hijos y estoy aquí a disposición a lo que Dios, el destino y el país desee. No le tenemos miedo a los retos. Tenemos 43 años de edad, nos hemos preparado y estamos por eso cumpliendo con todo el requisito. Lo único, Jorge, que la ley no permite que hagamos promociones políticas presidenciales ni a ningún cargo de elección popular. En su momento vendré por aquí a dar respuesta a esa pregunta magistral que usted me hace. Yo veo aquí en el programa político algo que yo pienso que no no dista de la realidad que quiere el gobierno en la actualidad. Sobre todo para el tema de alianzas y de sumar, porque yo soy de los jóvenes que entiende que, bueno, ya la ley no me considera joven. De los dos tan jóvenes. La ley no me considera joven, pero yo soy de los que entiende que lo que debemos sumar es hacia una agenda. Y yo comparto todo lo que está acá. Si el gobierno llamase a esta nueva organización a sentarse en una mesa y a discutir esta agenda que está acá, ¿ustedes darían un paso al frente? Nosotros hemos entregado en este espacio, en esta cabina, una síntesis de lo que son los proyectos. No obstante, hay una visión más amplia en el libro que publiqué, que es de 400 páginas, que el protagonista del libro ha sido la gente. Fue fruto de una escucha ciudadana, lo que no hace la política tradicional de 1.600 líderes en todo el país, que pudimos levantar las necesidades, la visión y los deseos que tienen de sueños, locales y nacionales. En ese sentido, el CES, que es el Consejo Económico y Social, es el espacio propicio para el debate, según la institucionalidad del país. Nuestro país tiene una ley nacional de desarrollo, hay un conjunto de carencias, un modelo que lamentablemente el económico y el político que colapsó. Nosotros tenemos, y soy economista de profesión, 20 años de crecimiento económico, y tenemos en ese mismo periodo de tiempo la alternancia en el poder de los partidos principales. Hemos venido hoy, en este llamado que no hace la historia, a jugar un rol de protagonistas, para abrirle las puertas a cientos de jóvenes y participar en lo que es la dirección del Estado. Estamos abiertos al debate, vamos a presentar nuestras propuestas e ideas, pero le puedo decir en este día, que no nos vamos a sumar a pactos de aposentos, ni tampoco a lo que puede ser. Un tema sobre agenda. Es un tema del desarrollo del país, vamos a presentar candidatos propios en los distintos niveles de elección popular en las próximas elecciones. Parecería una utopía, pero yo estoy convencido que la sociedad dominicana ha madurado, que los procesos de la marcha verde, el tema del 4% por la educación, y las luchas que se dieron en el escenario de la Plaza de la Bandera, son la antesala para poder regalarle una victoria a este país y que nazca una nueva epopeya. Para hacer la elección de un tema, Angeli, pasamos contigo. Para hacer la elección de un tema, se mide muchas cosas, y Nuevo Camino fue la, sobre todo porque trataste del tema histórico, y Nuevo Camino fue el lema con el que llegó Leónel en el 96. En verdad, ¿por qué Nuevo Camino, cuando ese fue un lema utilizado por el político que ahora mismo, o uno de los políticos que comparte la más alta tasa de rechazo, sobre todo de mi generación? Porque tú mencionaste la Plaza de la Bandera y eso protestó también contra Leónel. Tú mencionaste el 4% y fue contra Leónel. Tú mencionaste, por ejemplo, si nos vamos a la cementera, en fin. Muchísimas de esas cosas que fueron contra Leónel. Leónel tiene luces, tiene sombra. Como político, obviamente que en el juego va a ser juzgado. ¿Por qué asumir algo que a mí me parece que está en la pata de los caballos, aunque ustedes son diferentes, yo estoy viendo una agenda, yo estoy viendo muchísimas otras cosas, pero lo fonético y lo que la gente interpreta? Me gusta. Lo primero es un poco poner en contexto el eslogan que hace referencia en la campaña del 96. También se utilizó como New Deal, el New Way, en la campaña de Bill Clinton. O sea, no es un tema que fue propiedad de la campaña del doctor Fernández. Al doctor Fernández, un líder que respetamos, entendemos que ha cumplido un ciclo político en el país. Y ese ciclo hay que cerrarlo. Por eso nosotros estamos hoy en día diseñando, desarrollando un partido político que lleva por nombre El Camino Nuevo, para que así como en el 96, a mi edad, a los 43 años de edad, el doctor Fernández subió las escalinatas del Palacio Nacional, una nueva generación encabezada por quien aquí hoy le expresa sus ideas, pueda ofrecerle al país un nuevo Estado, una visión económica que pueda ser de descentralización del Estado, una visión precisamente lo que deben de ser los gobiernos locales. Nosotros, como ese nombre no es uso nada más del doctor Fernández, en ese eslogan, los registramos, tenemos el registro de esto, depositamos en la Junta, no hay ninguna objeción en ese sentido, y precisamente, comparto contigo, hay un 69% de rechazo en la figura del expresidente Leónel Fernández. Por eso nosotros hoy en día estamos... No, no, es la verdad, hermano, eso está medido. Los estadísticos, en mi caso, acompañé, dicho, en dos ocasiones al doctor Fernández, le serví, nunca estuve en sus gobiernos, le aporté mis ideas, le aporté nuestra creatividad, nuestro talento, pero así, como ese 69% es una realidad, hay un 36 que tiene hoy el presidente de la República, hay un 12 que tiene el PLD, hay un 33 que desea algo nuevo, y vinimos a conquistar el corazón de la gente para participar en una democracia que demuestra que es posible nosotros poder, como jóvenes, en los derechos constitucionales que tenemos, y miles, también como candidatos, aspirar a los distintos cargos de elección populares en la democracia. ¿12% del PLD de valoración? De un 9 a un 12%, intención de voto, porque valoración no puede ser si ha sido, lamentablemente, uno de los gobiernos, los dos últimos, más corruptos en la historia del país. No. Tengo una pregunta, yo veo aquí mucha, en el listado de propuestas que tiene, por ejemplo, la creación de muchas comisiones, la realización de cosas en el territorio, de cercanías, veo también la creación quizás de instituciones, la creación como de nuevas cosas, pero no veo aquí una propuesta primero de fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana, que es el grave problema que hemos dejado luego de los gobiernos del PLD y sus casi 20 años, no, sus 16 años en el poder, y los cuatro antes de Hipólito, y bueno, vamos a poner 24 ahí para ponerlo todo junto. Entonces, la institucionalidad de hecho, en un estado en el que un partido político ha durado 16 años en el poder, es algo que se la cera naturalmente, porque si yo tengo que fiscalizar al que viene, y el que viene soy yo mismo, entonces hay un problema con la fiscalización. Entonces veo que está proponiendo muchas cosas que, ¿de dónde van a partir todas estas propuestas si tenemos una institucionalidad tan débil en la República Dominicana? Mira, yo soy de los que digo, en mi análisis del Estado Dominicano, que hay un avance en la democracia electoral del país. Hemos tenido alternancia, hemos tenido procesos eleccionarios que dejan a veces muchas cosas que desear, pero que real, efectivamente, al final, si hay un traspaso de mando. Nuestra visión, que no puede darle lectura solo en un producto de síntesis, sino de 400 páginas, te vamos a regalar en digital la obra, para que puedas verla en detalle. Yo creo que la sociedad dominicana va avanzando, la propia ley de educación, el 4% que se está cumpliendo, hay grandes desafíos, no obstante, bueno, que yo les señale a ustedes, cuál es la fotografía hoy que nosotros tenemos. Oigan este dato económico, el 78% de los empleados públicos y privados de la República Dominicana gana menos de 30 mil pesos. Sí. La canasta básica son 42 mil pesos en el país. Creo que le puso un chimbo que el 65% cobra menos de 25. Pero lo nuestro son estadísticas, por lo menos, que hemos tomado del Banco Central. La canasta básica media, la media. La del promedio, porque hay una, recuerden que como soy economista, no me refiero a la del primer quintil. La del primer quintil de la economía son 25 mil pesos, pero ahí donde está el nicho de los jóvenes, la juventud dominicana excluida en este modelo político, que hay que cerrarlo, hoy en día el 38% de los jóvenes están desempleados. Pero escuchen este dato, de lo que tienen empleo, la juventud es el que menos gana en este país, entre 15 mil a 18 mil pesos. Ese es el modelo que le da espacio a la juventud en este país. No, pero para no evadir su pregunta, hay grandes reformas institucionales que hacen falta, pero en las encuestas los problemas que salen son el alto costo de la vida, la delincuencia y la falta de empleos. Entonces, haremos en nuestro rol como partido reconocido el mes próximo, Dios mediante, visitas al CES y vamos a depositar todo un conjunto de ideas y reformas para que sobre todo el modelo económico dominicano pueda darle oportunidades a esa juventud que escuchan ustedes que la Vuelta es por México. Ajá. Cien mil insumos de pasaportes adicionales deseando la gente irse. Diez mil jóvenes dominicanos poniéndose la vacuna de la fiebre amarilla, que es un componente necesario para que se vayan a Centroamérica. Nosotros proponemos la cooperativa del emprendedor, crear cien mil emprendimientos, acompañar a la juventud, proponemos soluciones para el área de la delincuencia, la implementación del sistema Amber Alert, fruto de visitar en los Estados Unidos todo este sistema en Argentina, el municipio de Tigre, para ver el modelo preventivo y una reforma económica para que el modelo Amber Alert. Antes reiterar a la audiencia, estamos conversando con Eglening Morrison. Eglening Morrison es presidente del movimiento político Camino Nuevo, el partido, pues ya fue reconocido. Bueno, está en formación. El partido en formación Camino Nuevo. Usted puede llamarnos y preguntarle al al señor Morrison cuando prefiera 809-221-9494, 809-221-9494. El sistema Amber Alert no es más que una tecnología que se ha implementado en Europa y en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad para ser justos de al inicio del gobierno, inclusive traerle los principales ejecutivos del mundo de ese sistema al ministro Chu. No se recibió, pero usted sabe. ¿Y qué hizo Chu con eso? Usted sabe lo que es el efecto Ubris. ¿Qué hizo Chu con eso? El efecto Ubris es lo que le pasa a la gente cuando llega al poder. Yes. No tiene escucha activa. Oh Dios mío. Lamentablemente para mí es el ministro, es el ministro que menos escucha y es el desastre que lamentablemente nos ha dejado una gestión que no tiene gerencia, que no es preventiva y que el enfoque ha estado errado. Con lo que es la implementación de este sistema, teniendo las telefónicas, inclusive hice mi tarea y hace más de 11 años en Indotel se comenzó a gestar una visión ¿Pero en qué consiste? Consiste que con los celulares nuestros conectado todo este sistema, si a usted le roban su vehículo ahí abajo, usted llama e indica el sistema en el perímetro, para ser más exacto, que ese vehículo de placa tal, color tal, fue robado. Entonces una persona recibe la información y puede usted recuperar su vehículo más rápidamente. Es lo mismo que el tema del botón de pánico, que se puede aplicar desde ahí para reducir la violencia contra la mujer, un robo en una casa, es algo de alta tecnología con inteligencia. Una alerta de un sismo, cualquier cosa que el estado como tal, quiera, quiera decirle a ciudadanos de forma inmediata. Dios nos libre, aquí hay un terremoto, los dispositivos electrónicos que estén debajo de los escombros, Dios no lo quiera, puede ser detectado la cantidad de personas que están ahí. Señor, aquí cayera 25 centavos de agua, ni siquiera fue medio peso. No, suben una cosita. 25, 10 cheles de agua cayeron, no inundamos, quiere decir lo que se está diciendo aquí es que a partir de eso, bueno, pues con un sistema integrado así, todo el mundo puede saber qué está pasando. Soluciones, pero no teoría, la respuesta por eso es política, hay que hacer un partido nuevo, vincular a la gente, conquistar el poder. Me sorprende que usted diga que la respuesta es política, porque todos los problemas que hay aquí ahora no se pueden hablar nada de política. ¿Cómo así? No, que hay gente que se siente aludido cuando hablan de un problema, no, pero no los politices, pero es que todos los problemas que hay en la sociedad son políticos. ¿Cómo considera? Eso es como todos los problemas mundiales, dime un problema mundial que no sea económico. Sí, ese todo tiene que ver. El hambre, la salud, todo. De decisiones, de voluntad política. ¿Cómo considera el partido la gestión actual del PRM y el presidente Luis Abinader? Miren, nosotros hemos hecho una evaluación del sistema de partido de la República Dominicana e inclusive en los recorridos que hemos hecho por el país, la gente me dice a gritos, más de lo mismo no. Casi inclamando al señor. Se lo dice a gritos. Ay Dios, más de lo mismo no. Y más de lo mismo son todos. Son precisamente el PLD pintado de verde, son precisamente el PLD que ha sido lamentablemente una negación a la visión del profesor, el maestro Juan Bosch. Y el PRM está en dos años y medio de gobierno con grandes dificultades y múltiples oportunidades. El presidente de la República está a tiempo de rectificar el camino, es un hombre de buenas intenciones, pero sin equipo, sin capacidad gerencial de parte del equipo, con una ausencia. Gerencial o operativa. Gerencial. Gerencial. La gerencia implica la planificación, la organización, la dirección, el liderazgo, el control, hay componentes estratégicos de una visión de Estado y componentes operativos. Correcto. Se hace una gestión del talento humano, que es la debilidad que tiene hoy el gobierno. Señor. No obstante, le reconocemos al presidente de la República. Y me gusta esa parte, que se le reconoce. Intenciones, le reconocemos que ha sentado las bases. Pero no ha pasado. Intenciones. Para el tema de la justicia independiente. Las bases se han sentado. Sí, sí, sí. No obstante, hay una implementación en un momento de crisis de lo que fue el COVID, donde la gerencia de la implementación de las vacunas fue correcto. No obstante, hay acciones desacertadas en materia del sector educativo. El ministro entrante hace unos meses dijo, no yo, que el dinero del cuatro por ciento en los primeros dos años del gobierno se fueron al zafacón. En materia de salud, hay grandes dificultades. En materia de lo que es la seguridad ciudadana, el alto costo de la vida. Si yo, por ejemplo, como economista, le pudiera sugerir algo al presidente, es que cumpla la promesa de campaña donde decía que iba a modificar la ley de hidrocarburos. Si lo hacen nuestros equipos económicos, las, los estudios econométricos señalan que disminuye los costos de insumos que impacta la inflación en 20 o 30 por ciento. Pero tranquilo, tranquilo. ¿Y a dónde va ese dinero que se recauda por ahí? Pero tranquilo, que el presidente anunció eso de la modificación de los hidrocarburos. Lo anunció el 16 de agosto del 2020. Lo anunció el 27 de febrero del 2021. Lo anunció, pero que lo anunció, eso es dato. Lo anunció el 27 de febrero del 2021 y también lo va a anunciar ahora. Tranquilo. Yo me voy a apuntar en este partido, con este partido a mí me están hablando de datos. Eglennick Morrison es nuestro invitado en política. Usted puede llamarnos al 809-221-9494. 809-221-9494. Eglennick Morrison está presentando a la ciudadanía desde hace un tiempo ya su partido Camino Nuevo y está en proceso de aprobación por la Junta Central Electoral. Señor Morrison, en su línea discursiva, respondiéndole a nuestros compañeros. Sí, porque con los Morrison, con los Morrison hay que hablar así. Esto parece como la tremenda corte. No, es que con los Morrison hay que hablar así. No, es que a los locos, los Morrison, los intelectuales, acercándote ahí que también. Hablar tirado con los Morrison. Dale, dale. Señor Morrison, en la línea discursiva, mediante usted le respondí a mis compañeros. Ay. Usted criticó duramente a Leónel Fernández, como más de lo mismo le dio in the mother, pero se acaba de comer con yuca al presidente Abinader y al PRM. También descartó seguir impulsando país posible. Usted tiene su partido político. Sin embargo, cuando su partido se ha reconocido, que yo creo que va a ser así. Gracias. En el dos mil veinticuatro, usted está descartando espacio de alianza o de adherirse, porque usted acaba de acabar con Leónel cuando estaba en el PLD y a la fuerza del pueblo lo acaba de llamar PLD verde. Ahí se llevó de un fuetazo a esos dos partidos. Y ahora se acaba de almorzar al PRM y al gobierno. Mira. ¿Con quién usted se va a hacer alianza? Tú, Dominicana, dice que sería un bobo el presentar lo mismo. Ah. Inclusive, Albert Einstein. ¿Por qué es lo que quiere un guabinoso aquí? Sería un guabinoso y quiere hablar para alianza. Usted sabe lo que es un bobo, ¿verdad? Espérate, que estamos hablando con un Morrison. Yo estoy segura que el señor Morrison se ha estudiado. Sí, pero la alianza que le pregunté lo va a sacar de ahí. No, no, no. No, pues yo te conozco. El líder de este espacio y guía. Yo conozco. Ese es bueno, no debe una. Oigan, una cosa, yo le voy a decir una cosa que para no sacarlo de ahí, Hansel, porque esa pregunta está muy buena. Yo me imagino que él ha estudiado tanto a Moisés Naim con el fin del poder. Dándole tiempo para que él me va a dar. Como a Manuel Castells de los grupos sociales, lo que está hecho es la sociedad, lo que está haciendo que la sociedad, lo que la sociedad ha obligado a la política a cambiar. Entonces entiendo que partiendo de ahí, él sabe que es bueno hacer alianzas, pero es bueno también mantenerse al margen para preservarse como político en una época como la interconectada que tenemos hoy. Si no es así. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está bien? Primero, 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 primero a la dama, felicitarle por la sólida formación. Vamos a aplaudir todo. Un aplauso para él. ¿Una miembro más? 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 Levanta su mano derecha, Angeli. ¿Una miembro más? ¿Una miembro más? ¿Una miembro más? ¿Una miembro más? Cuando ella hace referencia a esos autores, recuerdo la lectura del libro El fin de la historia, el último hombre de Francis Fukuyama. Ah, Fukuyama. El libro La Sociedad Postcapitalista, el doctor Peter Drucker. ¿Quién entra? O el libro, pero déjame desarrollar la idea ahí. O el libro de la tercera vía de Anthony Giddens. Yo creo que, hermano, para responderle a usted. Ah, por favor. La juventud dominicana entiende que sería un bobo. Si usted se pasa por la 42, escuchará en lo que real efectivamente se ha convertido un clamor de la juventud de que realmente sea algo nuevo. Nosotros. ¿Usted también se va a montar en eso con la 42? La definición de locura, dijo Albert Einstein, que sería intentar resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, cero alianzas. Entonces, nosotros entendemos que hay que ofrecerle a este país una opción distinta, distante a esos partidos que dejaron su impronta, que hay cosas positivas, hay luces y sombras, pero nos corresponde en este momento de la historia hacer en este país una buquelada para que exista aquí una inspiración y un grupo de hombres y mujeres que nos hemos formado, salgamos a dirigir la cosa pública y a mostrar en los gobiernos locales, nuestros candidatos alcaldes y regidores puedan mostrar lo que debe de ser una sociedad distinta. 850 mil jóvenes en República Dominicana ni estudian ni trabajan. Muchas veces tienen desesperanza. ¿Qué mensaje le das tú como líder de ese nuevo partido político que esperamos sea reconocido en los próximos días? ¿Qué mensaje le da a esa juventud que están abandonando los barrios? Yo recibo llamadas que me dicen que entre 10, 15 jóvenes, mes por mes, se van de los barrios y abandonan el sueño dominicano. ¿Qué mensaje tú le darías a esos jóvenes? Y esa razón por la cual se van es porque los tres partidos principales del sistema le fallaron a la juventud, le fallaron a la mujer, nos fallaron a todos. Nos tienen, dice el Banco Mundial, que la mayoría del pueblo dominicano se salta una de las comidas al día. O sea, en este país se está pasando hambre. La delincuencia ha tomado el control de las calles de este país. Nuestras vidas están en riesgo. Mira el triste acontecimiento en el contexto del carnaval de Santiago, como pierde la vida ese niño. Yo que soy padre también de dos, me sentí consternado. No obstante, yo creo que más que una palabra tiene que ser un testimonio. Nuestra vida en los últimos 20 años se ha basado en el desarrollo de la juventud, en 20 mil egresados que se han formado, en dar charlas de liderazgo. Y sobre todo con esto, creo que te respondo el testimonio de que cuando entré en Tech en el año de 1996, conocí un niño de nueve años que me dijo a mí que su sueño era ser ingeniero. Era lustrador de zapatos en ese momento. Me estaba hablando de un limpia botas, un limpia botas. Y yo le dije, eso solo depende de ti. Y a lo largo de ese trayecto de amistad, de desarrollar a Julio pan y agua, pasaron 10 años y algunos aportábamos al desarrollo de él, con lo poco que teníamos. Nunca olvido cuando hace seis años me sonó mi celular y me dijo Julio Paniagua, te estoy llamando para invitarte porque este sábado me graduo de ingeniero civil de Intec. Ese es en la República Dominicana, en la que yo creo, no en un Nueva York chiquito, yo creo en una República Dominicana grande. A mí me gusta, sobre todo por el tema de propuestas. Yo cuando me dan documentos, le marcho. Digitalización al día. Aquí yo lo que estoy viendo es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, sobre todo la parte de los ODS. Creación de la Dirección Municipal. No, pero no es que está mal. Es que eso es la propuesta de lo que estoy leyendo. Vamos, vamos. Déjale, profesor. Déjale, profesor. Vamos, entiendo. La creación de la Dirección Municipal de Salud y Médico Municipal. Aquí estaríamos hablando de primer nivel. Sí, estamos hablando de un modelo de lo que es el médico de familia. Porque creemos en un modelo de salud que sea preventivo, que tenga ejes transversales, que podamos también vincular el deporte, porque una actividad física y recreación también es solución para la salud del país. Creación de la Policía Municipal Infantil. Y a eso, creación o la construcción de los play de pequeñas ligas. Eso son lo que usted señala, las ideas que vamos a poner sobre los hombros de nuestros candidatos, alcaldes y regidores. También lo que tiene que ver con los Smart City, con lo que son las ciudades inteligentes. Por eso, el 30 de abril presentaremos al país más de 5.000 candidatos, alcaldes y regidores en todo el territorio nacional. ¿Cuál es la diferencia entre el comedor ahora y el comedor municipal? El concepto de comedor municipal. La diferencia es un concepto de descentralización del Estado. Yo creo que es muy importante que nosotros entendemos que en la República Dominicana hay un problema gerencial. Se está gerenciando como un modelo obsoleto en el pasado. El presupuesto, en términos gerenciales, es la expresión financiera de un plan. Y nosotros vemos, lamentablemente, el diseño. Si queremos entender hacia dónde va un Estado, hay que ver su presupuesto. Lo hemos estudiado y entendemos que el enfoque ha estado errado de los tres partidos. Por eso es tiempo de mandarlo a guardar a algunos, pensionarlo y a otros poder decirle que va a estar ahí. Finalmente de mi parte, porque creo que es muy importante, muy importante cuando colocamos el tema de la digitalización del gobierno, el gobierno digital, pero a partir de la transformación digital, no el concepto del gobierno electrónico basado en cuatro páginas. Cuando a eso, transversalmente, usted está hablando acá de la reorganización del código postal, eso en verdad me permite la eficiencia y la eficacia, porque nada hace que yo compre si no tengo la respuesta. Es decir, los canales de respuesta para los servicios públicos y los productos que se puedan estar manejando dentro de una economía, dentro de una sociedad. Defíname eso fundamentalmente, porque yo pienso que ese es un enfoque holístico, por favor. Me encanta, este hombre tiene sustancia. Se va con varias gente juramentada. Si usted lo tiene a su lado, usted que va a ser candidato de nuevo. Sí, claro que sí. Y te deseo los mejores de los parabienes. Gracias, guardame a mi casilla. Decirle, claro que sí. Mira, es un tema amplio, pero aquí nosotros tenemos el siguiente desafío. Yo visité los 158 municipios en noviembre. Fui de manera personal, 24 días sin volver a mi casa, a Santo Domingo, y visité los 158 municipios del país. El 98% de las escuelas dominicanas no tienen acceso a internet. Wow. Usted está escuchando el dato. O sea, no hay un diseño de formación para los maestros. Ese modelo que usted está viendo, que vuelvo y les repito, son los insumos para que nuestros candidatos puedan asumir una visión de propuesta de lo que tienen que ser los gobiernos locales. Nosotros estamos convencidos que en este país hace falta que la juventud se empodere, que no se vaya, que podamos nosotros ofrecer a los distintos niveles de elección popular rostros nuevos para poder generar una impronta. En este país le vamos a dar un susto al sistema de partidos políticos, el país se va a levantar y nosotros vamos a poder tener en el año 2024 una nueva política con nuevos actores, con gente joven dirigiendo la cosa pública. Muchísimas gracias, señor Morrison. Una para último pregunta. Yo me mantuve aquí tranquilo. Siente usted... Es que se va a lamentar. Siente usted... Le voy a dar... Sí, sí, sí. No, es para eso el espacio. Siente usted que la clase política actual no está conectada con la juventud de ahora. La clase política actual terminó su ciclo, no entiende las necesidades del joven, no tiene una capacidad de poder interpretar los lenguajes de la semiótica de la juventud dominicana. Por eso tenemos que mandarlo a guardar y es tiempo, como dijo el poeta Antonio Machado, caminante son tus huellas y el camino y nada más. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar y ese andar se llama el camino nuevo. Los Morrison son tan fuertes que me dio tres cierres. Toma. Eglin Morrison ha sido nuestro invitado en política al presidente del partido. Un nuevo camino. Gracias por estar con nosotros. Gracias, bendición. Esta es su casa. Estamos complacidos. Palante. Muy bien. Gracias por ver el video.